Muy bien, tenemos hoy un vocablo que me gusta mucho y te tengo dos titulares que encontré. El primero dice, Milan derrota a Parma y conserva a Exigua Esperanza en Serie A. Repito, Milan derrota a Parma, el equipo, estamos hablando de fútbol, y conserva a Exigua Esperanza en Serie A. Esto lo publica Houston, la crónica de Houston, hace nueve días. El segundo, casualmente tiene que ver con fútbol también. El Manchester City logra una Exigua ventaja ante el Borussia Dortmund. Repito, el Manchester City, o el Manchester City, logra una Exigua ventaja ante el Borussia Dortmund. Esto lo publica el Comercio Ecuador hace trece días. Muy bien, ¿qué significa el vocablo Exiguo? El vocablo que les tengo acá es un adjetivo. Es muy sencillo. Significa insuficiente. Escaso. ¿Dónde podemos encontrar este vocablo cuando hablamos de salario, cuando hablamos de minoría, cuando hablamos de sueldo, cuando hablamos de pensión, en una renta, en un ahorro, en un presupuesto? Y es un vocablo que ha sido buscado durante un año, ha sido consultado durante un año según las fuentes de enclave, que es el recurso que yo utilizo para reseñar todos estos vocablos. Cuando lo incorpora la RAE en su repertorio, en el año 1780. Y lo define de la siguiente manera. En esa época es un adjetivo poco usado, en aquel momento decía, que significa pequeño, escaso, ínfimo y corto. Y como siempre colocaba la percepción en latín, exibus. Y como dato curioso, cien años más tarde, este vocablo evoluciona. Y para 1884 la RAE dice, no, vamos a ponerlo como adjetivo pequeño y escaso. Pero después, en el 2001, bueno, va evolucionando el vocablo y termina por darle matarile. Y lo define como es un adjetivo que significa lo que ya hemos definido, insuficiente, escaso, ¿no? Muy bien, ¿qué nos da el diccionario del estudiante? Recuerden que este es un diccionario dirigido a alumnos de habla hispana con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Pero lo bueno de esto son los ejemplos. Lo bueno de esto es que a veces un vocablo un poquito, en su modalidad formal, es un concepto como un poquito difícil de entender. Para eso tenemos el diccionario del estudiante que nos lo pone en bandeja. Dice que es un adjetivo que significa escaso o reducido y nos da varios ejemplos. No da DOE, por ejemplo. Poco podrá ser con tan exiguo presupuesto. Ese número uno, repito. Poco podrá ser con tan exiguo presupuesto. La gente que está escuchando esta sesión en palabrita en YouTube. Ojo, que esto va para el classmarker. Poco podrá ser con tan exiguo presupuesto. Y número dos, un exiguo comunicado de tres líneas anuncia su retirada. Un exiguo comunicado de tres líneas anuncia su retirada. Un escaso comunicado de tres líneas anuncia su retirada. Muy bien. ¿Qué podemos saber? ¿Cuáles son las palabras, las ramas? ¿Cómo ramificamos este vocablo? Bueno, tenemos, te regalo un nombre femenino. Exiguidad. ¿Qué es cualidad exiguo? De poco. Cualidad de poco, de insuficiente. Cuando tú hablas de la exiguidad, estás hablando de que es, de que hay un aspecto, un ambiente, un presupuesto que tiene esta cualidad de poco. Te doy un ejemplo. Critican la exiguidad del presupuesto. Repito, critican la exiguidad del presupuesto. Es decir, que están criticando que este presupuesto es muy poquito, no alcanza. Entonces están criticando esa condición de que ese presupuesto sea de pocos recursos, sea insignificante, insuficiente. Entonces la gente está criticando la exiguidad del presupuesto. ¿Qué tenemos como sinónimo? Bueno, si hablamos, por ejemplo, el exiguo salario mínimo no alcanza para vivir. El insignificante salario mínimo no alcanza para vivir. El insuficiente salario mínimo. El escaso salario mínimo. El reducido salario mínimo. Corto, pequeño, mínimo. ¿Cuáles serían unos antónimos? Abundante, grande, mucho, en demasía. Le preguntamos a la gente de palabrita en YouTube que nos diera frases con sinónimos. O que nos diera un sinónimo como tal, ¿no? Mapamas, María Paz de Chile nos dice insignificante. Carlos Rojas de Caracas dice pequeño. Maribrando nos complace con una frase que dice Me parece muy poco tu amor para poder abrirte mi corazón. Ahí emplea muy bien el sinónimo. Me parece muy poco tu amor. Me parece muy exiguo tu amor. Alexandra Senti que participa desde Perú. Dice la mínima cantidad de agua que llegaba a la casa hacía imposible para que todos se bañaran. La mínima cantidad, la exigua cantidad de agua. Blanca nos dice Mícero, de Colombia. Manés, de Venezuela. A veces me parece que tu amor es muy exiguo y me entristece. Es muy poco y me entristece. Y bueno, esas son un poquito las frases que tengo aquí por Instagram. Y cierro, señores, con una frase final. Oye, esta cosa debería durar seis minutos. O voy demasiado rápido, yo no sé. Yo tengo ya la frase final para cerrar. Acá. No sé si Laura está despierta. No, Angita, no. No está. Está ahí en modo radio, escuchando, acompañándome. Muchas gracias, Laurita. Este recuerdo, les recuerdo que esto va grabado para el YouTube. Y hay una frase. Cerramos, señores. Una frase de Salvatore Quasimodo. Esta frase encierra el vocablo exiguo y dice... Noche terrenal, en tu exiguo fuego, me complací alguna vez y descendí entre los mortales. Noche terrenal, en tu exiguo fuego, me complací alguna vez y descendí entre los mortales. Eso es todo, señores. Recuerden, pueden darle a la casita verde si están en Clubhouse. En la comunidad Somos Latinos, en el Club Somos Latinos. Puedes seguirme si te interesa conectar con las palabras. Mañana nos vemos a la misma hora, en el mismo horario, a las 5.45. PIL, como dicen los franceses. Aquí vamos a estar diseñando en 7 minutos, 8 minutos. Y si entra uno que otra persona, pues estaremos un poco haciendo un torneito, una caimanerita. Como decimos en Venezuela. En una persona, dos personas, le vamos a ir preguntando cosas allí. Bueno, se les quiere, se les quiere. Que esto se dimensione. Y nos vemos mañana, ¿ok? Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.